Quiero que él viva solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que viva solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea más de ti. Bésame con frenesí, bésame con frenesí. Bésame con frenesí.